y su inciso y su saludo congadrillo ella, ella dice que me quiere ella después de ser y mi amor ella amanece en riesgo en otro contra nada Placiente e indiferente ¿Y quién entiende este amor? ¡Quién entiende este amor! ¿Quién entiende este amor? Ella es verdad que ella es un bella Ella, ella toda es un misterio A ella yo de quien no soy perfecto Para mí todo es perfecto Cuando estamos en la cama ¿Quién entiende este amor? ¿Quién entiende este amor? ¿Quién entiende este amor? Pero con todo y por todo es así Pero con todo y por todo Y hola, me gusta mirar la rama Hay en mí Y como me da la espalda Y caminar Me hace perder el sentido Hay en mí Al ceñirse su destino Me domina Y yo no paso un día sin verdad Me hace feliz a su lado Ella toda lo transforma Ella toda lo hace dueña Con su amor ¡Colombiano! 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 A ella yo le quiero sus defectos, para mí todo es perfecto, cuando estábamos en la cama, ¿quién entiende este amor? ¿Quién entiende este amor? ¿Quién entiende este amor? Pero por todo y por todo, ¿qué es así? Pero por todo y por todo, ¿qué es así? ¡Colombiano! 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 ¡ Me he vuelado y con gana y me besa. ¿Quién entiende este amor? ¿Quién entiende este amor? Con sus caricias que me enloquecen y sus desayas que me enternecen que llegan. ¿Quién entiende este amor? ¿Quién entiende este amor? ¿Quién entiende este amor? ¿Quién entiende este amor? Y solo quiero que viva conmigo y para que este amor sea para siempre. ¿Quién entiende este amor? Porque ella es mi vida y mi muerte y solo hace tan diferente. ¿Quién entiende este amor? ¿Quién lo entiende? ¡Gracias por ver!